En un 50% ha bajado la afluencia de visitantes a los panteones de Morelia. Pese a los días santos, la dirección de panteones no reportó importante afluencia respecto a las 25 mil personas que se esperaban acudieran a los campos santos. El día de ayer, día primero, estuvo muy tranquilo. Estamos hablando de que fue el 50% de la gente que acostumbra venir. Teníamos un registro de 25 mil gentes el año pasado y el día de ayer estuvo muy tranquilo la visita de los dolientes. Nosotros consideramos que es por la cercanía de los días que es jueves, viernes, sábado y domingo. A lo mejor mucha gente decide venir mejor el fin de semana y eso nos ha ayudado bastante a nosotros porque podemos brindarle mejor servicio a los usuarios. Ulises Chávez Rodríguez, director de Panteones en Morelia, destacó que en otros lugares la afluencia fue tranquila. Lo que es en el Vergel, tenemos 480 espacios en Gaveta y me reportaron el día de ayer aproximadamente 200 gentes ya en la tarde estaba muy tranquilo a lo que corresponde el área municipal porque ahí tenemos un área que es particular y el área municipal. En el Durazno tenemos 128 inhumados en tierra y me reportaron la visita de 70 gentes y la última familia se fue a las 4 de la tarde. Se estuvo muy tranquilo y es obviamente por el tamaño. Aquí estamos hablando de 35 mil espacios y 16 hectáreas que pues es bastante la visita de todos modos. Este 1 y 2 de noviembre, cientos de morelianos acuden al panteón. Las historias de soledad y dolor se repiten en cada familia. Doña Marta perdió a su hijo y actualmente vive sola pues como ella lo señala, él era lo único que tenía. Explotó el carro, explotó el carro y mi hijo murió todo calcinado y era el único que tenía, el único que Dios me dio. Por eso yo, donde veo que no tienen florecitas pues aunque sean dos florecitas les regalo porque ya estoy sola señorita y no tengo ayuda de nadie. Al igual que Doña Eusebia de 87 años de edad se empeña como cada año en visitar a su madre y sus tías que se encuentran en una humilde tumba que prácticamente está olvidada. Yo vengo cada año a ver a mi mamá y otras veces que he venido cuando vean ya tienen aquí bien arregladas las demás pero ahora no ha venido nadie. ¿Por qué será? La muerte es lo único que tenemos seguro y es que cientos de familias morelianas han acudido a visitar a sus muertos. Unos de ellos lo hacen completamente solos. El abandono de cientos de tumbas los podemos encontrar también. Para noticiar nuestra visión América Juárez Navarro.